Lo que es la huaca es cuando el indígena fallecía, cuando el indígena moría, dentro de unas ollas de barro, ahí se ponían, se echaban las pertenencias de este indígena. Entonces hay unas huacas en las que se encuentran muchas más cosas, entonces uno podría decir que eran los indígenas con mayor rango, con esos personajes muy importantes entre esos pueblos. Y igual, así fuera el indígena más humilde, sencillito, también lo enterraban con sus cosas. Ahí se encuentra más que todo oro, que es lo que la gente va detrás del oro. Y el primer colombiano que se enguacó, que es el término que se utiliza cuando alguien encuentra una huaca, fue Andrés Vázquez Molina. Él era un campesino y se encontró esta huaca. Péndulo con testigo. Este tipo de péndulo está indicado en los procesos energéticos a distancia o para trabajos en que es necesario potenciar las vibraciones del péndulo con algún material especial.